... del ministro de Turismo Argentino, que venga por aquí, por favor, que suba al escenario, que nos acompañe. Y a todo seguido, todos los cocineros que han intervenido estos tres días, los de allá y los de acá, porque aquí también hay muchos argentinos, cocineros esplendidos por un prestigio enorme. Voy a ir vos citando y si son tan amables, suben aquí al escenario con nosotros. Tomás Calica, del restaurante Misiguene, Mauricio Giovannini, de Mesina, Germán Martitegui, de Tegui, Tato Giovannoni, de Florería Atlántica, acaba de intervenir, Hernán Buqueti, del Jerez de Can Roca, Mariana Müller, de Casís, Pablo Yudice, de Sudestada, Carito Luquense y Germán Carrizo, del restaurante Fielro, Diego Cabrera, de Salmón Gurú, y Lucho Pachodo, de Sacha, por favor. Soy Salmón, de su vida, quiero ver. Pedazos de cocineros, todos, eh, y de cristaleros. Estamos felices, estamos muy felices. Gracias, Diego, por tus palabras y gracias, España, por tanto afecto. Ayer me encontraba con un amigo español y me decía, qué bueno eso de que estemos tan juntos. Y yo lo miraba en los ojos y le digo, los padres de tu madre son españoles. Sí, claro, me dicen, los míos también. Y de esto se trata. En realidad, es la familia, es la misma familia de un lado y al otro del Atlántico, y por eso no hay un lugar como España para los argentinos y teña por seguro que no hay un lugar como Argentina para los españoles. Muchas gracias a España, muchas gracias a todos por permitirnos estar todos estos días en Fitur, en Madrid Función y pronto en Arco. Gracias por permitirnos que estos grandes cocineros argentinos, bajo el programa cocinar, estos talentos argentinos, brillen hoy en España. Gracias. 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 Gracias.